Los patinadores del Club Tuluá sobre Ruedas el próximo miércoles recibirán a los deportistas de Cerrito en la pista de patinaje del Coliseo Benicio Echeverry con la mejor disposición para tener una carrera competitiva y amena. Los profesores de los dos clubes de patinaje acordaron tener una carrera amistosa para fogearse y detectar puntos débiles en el grupo. El fin es mirar las falencias de los deportistas, mirar qué hay que corregirles, qué hay que mejorarles, cómo están los niveles de los deportistas, comparar, pues las comparaciones son malucas, pero pues igual hay que hacerlas y mirar a ver en qué se puede mejorar. Otra de las razones por la cual realizan el fogueo es porque tenían programado el ranking departamental y lo aplazaron, fecha que aún no está definida. El evento que nosotros teníamos era para el 4 y 5 de mayo, que era el ranking, quedó aplazado, entonces pues estamos a la espera. Sí hay niños para juegos departamentales, pero como yo no entreno la selección Tuluá, entonces ellos no están acá. Pero sí vienen los niños de la selección de Cerrito a entrenar en la pista, pues debido a que ellos no tienen una pista adecuada para entrenar, entonces vienen a realizar el entrenamiento en la pista de acá de Tuluá. Luego de varios días que se llevó a cabo el festival de patinaje, el grupo de Tuluá sobre ruedas ha progresado de una manera notoria y satisfactoria para la profesora Sandra Sabogal.